Bueno, en el hipotético caso de una derrota, ¿qué va a ser la derrota? Yo creo que no debemos hablar de derrotas, o sea, no es tiempo de hablar de derrotas, todo lo contrario, y nosotros nos sentimos muy fuertes, muy sólidos, y no nos queda la menor duda de que Ricardo Anaya va creciendo. Entonces, la verdad, ni siquiera está en nuestra cabeza el tema derrota, no pasa por nuestra mente eso, entonces yo más bien creo que esa pregunta, dejémoslo al 1 de julio, vamos a ver qué pasa. Estamos nosotros realmente convencidos en que eso... Vamos a estudiar con otro tema de Ana Ricardo Anaya. ¿Quién se convierte en presidenciable? ¿De qué partido va a ser? ¿Hay algún acuerdo? ¿Va a ser el Movimiento Ciudadano? ¿Va a ser del PRD? ¿O le va a tocar a la Mian Cepeda ser candidato a la presidencia de la República? ¿Qué han pensado? Bueno, mira, las condiciones del país son tan variantes que habrá que esperar a que se viva ese momento, y de acuerdo a las circunstancias, el país es muy sabio para definir cuál es el perfil de futuros gobernantes. Estaremos abocados a ser la mejor presidencia de la República, a combatir los excesos de regímenes anteriores, plenamente conscientes de que lo que hoy existe y se puede dominar mafia del poder se llama primor y que hay que acabar con esos excesos. Nuestra principal competencia es el PRI corrupto actual y el PRI corrupto y autoritario del pasado que representa Andrés Manuel. De tal suerte que, viendo a Ricardo Anaya en la presidencia de la República, con un gobierno de coalición, lo primero es abocarnos a resolver estos tres grandes temas que lastiman a la sociedad y será precisamente la sociedad la que determine las características de futuras administraciones. Como senador de la República, piensas y estás convencido de que en Sonora va a ganar a Antonio Stasarán, ¿qué le recomendarías a Antonio Stasarán? Que no afloje el paso, va muy bien. La elección aquí se dice, coloquialmente, para ubicarnos, geográficamente está en tres tercios, pero el tercio mayor lo tiene Toño. Toño va empujando bien la carreta, es un candidato ancla, que está respondiendo muy bien a la expectativa de los sonorenses y que si mantiene el paso, va a confirmar los pronósticos que hasta la fecha se tienen. ¿Eso va a entender con también se peden? Que se pongan de acuerdo, yo creo que en su momento lo harán. Los dos son grandes políticos sonorenses, se llevan medio pesado, pero harán un buen trabajo por Sonora. ¿Qué hay con la duda? ¿Qué va a pasar con el PRD después del triunfo de Ricardo Naya-Siga? Vamos a salir más fortalecidos, no me queda la menor duda. Aquí en Sonora mismo vamos a tener más triunfos de municipios que los que hoy ya gobernamos, aunque son dos, pero vamos a tener muchos más. Las expectativas que tenemos y cómo van las campañas nos van a colocar en esa situación. Estamos obligados a hacer una revisión del PRD, a redimensionar, lo diría yo, a hacer reestructuraciones para que juegue un papel fundamental en un nuevo régimen democrático con el escenario de un gobierno o de coalición. Y entonces lo que tengo claro es que el PRD tiene que ser otro, distinto, tiene que redimensionarse, redefinirse y situarse como un partido de izquierda democrática y responsable en el nuevo escenario que se va a vivir dentro del país y de México en el mundo. ¿Qué te parece la decisión aquí en Sonora de que el movimiento ciudadano no fuera en conjunto en los municipios con el PAN y el PRD? Mira, como bien sabes, Dolores del Río antes estaba en la Plataforma Política de Acción Nacional, después ya aquí en la de Movimiento Ciudadano, y nosotros en lo que es la dirigencia nacional apoyamos mucho también a nuestros coordinadores estatales o dirigentes estatales en cuanto a su toma de decisión. Entonces platicamos con Dolores en su momento y Dolores nos externó que era por un tema, sobre todo de congruencia, de que ella nos pedía que en lo local fuéramos solos. Entonces nosotros, la verdad, por respeto a Dolores y porque entendimos a su palabra que era un tema de congruencia, se tomó la decisión de que en lo local no fuéramos. Pero en lo federal vamos juntos, obviamente, y no se diga, bueno, pues para apoyar a nuestro candidato Ricardo Anaya, donde Dolores ahí también está apoyando a Ricardo Anaya y también a todos nuestros candidatos. Porque prácticamente 30 días de campaña, ¿qué tipo de campaña vamos a ver de parte de Ricardo Anaya, ya que ha sido el candidato que más ha crecido durante estos dos meses? Pues mira, vamos a ver una campaña que se enfoque en las propuestas. Los problemas de México son apremiantes, la seguridad está desbocada, no hay crecimiento económico y los mexicanos están desesperados por una opción de cambio. Hoy está claro que esta es una elección de cambio entre el cambio del regreso al pasado y el cambio del futuro. Yo creo que durante este mes Ricardo Anaya va a seguir recorriendo el país, acelerar el paso y seguir presentando las propuestas y las soluciones en conjunto con todo el frente que creemos que son la solución a los grandes problemas del país. Fernando, hablas de los tercios. ¿Consideras que no merma al Partido de Acción Nacional todavía la fantasma de la administración pasada? Pues mira, cada estado tiene su particularidad. Entiendo que los honorenses están viviendo su presente con total profesionalismo. Yo veo un partido de Acción Nacional reagrupándose, pasando esa tragedia que se vivió y adaptándose a las nuevas circunstancias. Hoy por hoy vemos un ejército electoral bien parado, bien montado, haciendo labor de procedutismo que se está sumando al gran ejército nacional que en el último mes va a potencializar la oferta de Ricardo Anaya. Veo al PAN bien parado en Sonora, ya fijándose en el futuro y dejando el pasado como una anécdota a superar.